Muy buenos días chicos, besitos por aquí, besitos por allá, pero que estoy mirando, por ahí estoy mirando que algunos están con pijama todavía. Muy bien, tienes que ponerte tu ropa, rápido, rápido, cambiarte, ¿sí? Recuerda que debes estar puntual mirando tu video de YouTube, ¿sí? Y pues de ahí, ojito, ojito, tienes que prestar mucha atención a lo que te voy a enseñar el día de hoy, ¿sí? En el curso de Razonamiento Matemático. Muy bien, presta mucha atención. Bien chicos, les presento a mi amiga Susanita. Ella siempre, cuando iba a su aula de clase, tenía que subir las escaleras. Mira las escaleras, que tenía que llegar a su aula. Pues, Susanita, un día, al subir las escaleras, ¿sí? Se percató que cada escalo tenía un número. Mira, tú también lo estás observando, ¿cierto? Sí, lo estás observando. Y cada vez que ella iba a su aula, ¿sí? El número siempre cambiaba. Mira. ¿Sí? Y cuando ella tenía que retornar, ¿sí? De nuevo, pasaba por los mismos números. Y un día, pues, Susanita se puso a pensar que cada vez que ella subía a su aula, ¿sí? Los números cambiaba, ¿sí? Iba creciendo los números, ¿cierto? Iban creciendo. Y cada vez que bajaba, iba disminuyendo. Iba creciendo los números, ¿sí? Pues bien, vamos a ver de qué trata el tema de hoy. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hacer series crecientes y decrecientes, ¿sí? Ahora, mira. Tenemos dos clases de series crecientes y decrecientes. ¿Qué será una serie creciente? Creciente viene de crecer, ¿cierto? Entonces va a aumentar, ¿cierto? Muy bien. Mira, dice series crecientes. Es, vamos a colocar aquí, es una sucesión de números, ¿sí? Números que consiste, le colocamos aquí, que consiste, que consiste en aumentar, ¿sí? Va aumentando la serie creciente. O también vamos sumando, ¿sí? Muy bien. Y serie decreciente, pues es una sucesión, ¿sí? También de números, pero aquí ya no aumenta, sino disminuye, ¿sí? Que consiste en disminuir. Y si vamos a disminuir, ¿qué operación vamos a hacer? Vamos a restar, ¿sí? Entonces, recuerda que una serie creciente, ¿sí? Va a aumentar, ¿cierto? Y cuando aumentamos, ¿qué operación hacemos? Sumamos, correcto, ¿sí? Y cuando es decreciente, ¿qué operación hacemos? Restamos. Muy bien. Entonces, me acompañas a ver algunos ejemplos. Continuamos con algunos ejemplos, ¿sí? Vamos con el ejemplo número uno. Dice, completa las series crecientes. ¿Te acuerdas cuando decíamos que era una serie creciente? ¿Sí? Era una sucesión de números, pero que aumentaba o disminuía. ¿Te acuerdas? Muy bien. Creciente viene de aumentar. Por lo tanto, ¿qué operación vamos a hacer cuando íbamos a aumentar? ¿Te acuerdas? Muy bien. Por ahí escucho. Es una suma, ¿sí? Mira, si es una suma, vamos a ver aquí hay cantidades. Mira, tenemos 80. Tenemos, ¿qué número es? 85. Si es una serie creciente, pues va a aumentar. ¿Y de cuánto está aumentando? Si tengo 80 para 85, ¿cuánto aumentó? Vamos a ver aquí. ¿Cuánto ha aumentado? Ajá. Muy bien. ¿Cuánto? 5.000 de 80 para 85 ha aumentado 5. Entonces, 80 más 5 es 85. Muy bien. Y para que sea una serie creciente, todos los números vamos a sumar, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a sumar. Y como aquí me dicen que es más 5, pues toda la serie será más 5. Va a seguir un orden, ¿sí? Va a aumentar la serie creciente. 85 más 5. ¿Cuánto es 85 más 5? A ver, por ahí. Muy bien, es 90. Correcto. ¿Sí? Mira, ya tengo 90. Ahora, más 5. ¿Cuánto es? 90 más 5. Por ahí no los escucho. Muy bien, 95. Miren, qué fácil es la serie creciente, ¿cierto? Vamos a sumar. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo ejemplo. Dice, completa la serie decreciente. Decreciente, ¿sí? Si es decreciente, ¿te acuerdas cómo era la serie decreciente? A ver, vamos a pensar. Si el creciente va a aumentar, entonces decreciente va a disminuir. Y cuando va a disminuir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a restar. Muy bien, vamos a restar. Por lo tanto, mira aquí. Mira aquí los números. Tengo 41. ¿Sí? Ahora tengo que restar un número para que me dé 38. 38. ¿Qué número será para que me dé 38? Vamos a restar, me dijeron, ¿verdad? Si es decreciente, vamos a restar. Muy bien. ¿Cuánto vamos a restar de 41 para que me dé 38? A ver, vamos a restar, es 3, ¿cierto? 41 menos 3 es 38, ¿sí? Ahora, como aquí es menos 3, todo va a ser menos 3, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí, 38 menos 3, ¿cuánto es 38 menos 3? 3, ¿cuánto? Muy bien, es 35, ¿sí? 35 menos 3, ¿cuánto será 35 menos 3 en tu pizarra? Vamos, en tu pizarra. ¿Cuánto es? 32, ¿sí? Muy bien, mira aquí hemos completado la serie decreciente. Sí, recuerda que la serie decreciente va aumentando las cantidades, mira, ¿sí? Y las series decrecientes van disminuyendo, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer otros ejercicios más. Continuamos con algunos ejercicios para que puedan comprender un poquito más. Dice, complete las series crecientes. Cuando hablamos de crecientes, ¿cómo tenemos que operar? Suma o resta. Mira, el número es 122 y aquí es 124. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está aumentando, ¿cierto? ¿Y cuánto está aumentando aquí? Vamos a ver, ¿cuánto está aumentando? Bueno, ¿cuánto está aumentando, chicos? Me está aumentando 2, ¿cierto? 122 más 2 es 124, ¿sí? Entonces aquí también sería más 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es 124 más 2? ¿Cuánto es 124 más 2? 126, entonces ponemos por aquí, 126. Ahora, seguimos como es una serie creciente, también vamos a sumarle más 2. 126 más 2 es 128, ¿sí? Muy bien, número 2. Completa las series decrecientes. En este caso es decreciente. Mira, 155, 152, ¿sí? ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo? ¿Estamos disminuyendo? Por lo tanto, si estamos disminuyendo, ¿qué operación es, chicos? ¿Qué operación es? ¿Qué operación es? ¿Una suma? No, ¿verdad? ¿Qué es? Una resta, una resta. ¿Y cuánto tenemos que restarle a 155 para que me dé 152. A ver, 155 para que me dé 152. 155, 154, 153, 152. Es 3, muy bien, tengo que restarle 3, ¿sí? Ahora, si voy a restarle aquí 3, aquí también le tengo que restar 3, ¿verdad? ¿Sí? 152 menos 3, a ver, 151, 150, 149. Entonces aquí le ponemos 149. A este 149 otra vez le vamos a restar 3, ¿sí? Y de nuevo, 149 menos 3, 148, 147 y 146. Muy bien, entonces aquí le ponemos 146. ¿Ven qué rápido es? Las series crecientes y decrecientes solamente es saber sumar, ¿sí? Y restar, ¿no? Y darnos cuenta qué valor toma el primer número para poder restar el siguiente o sumar, ¿cierto? Muy bien, entonces seguimos con otros ejercicios. Bien, en estos ejercicios, mira, son muy distintos a los anteriores, ¿cierto? Aquí te dice, ¿qué grupo de tarjetas tiene los números ordenados de mayor a menor? ¿Cuál de estos grupos de tarjetas está ordenado de mayor a menor, ¿sí? Vamos a ver primero la letra A. Mira, 364, 369 y 374. ¿Será correcto estar ordenado de mayor a menor? 364 es mayor que 369. ¿Tú crees? No, ¿verdad? 364 es menor que 369. Entonces la alternativa A, descartada. Vamos a la alternativa B. 506, 508 y 510. ¿Estará ordenado de mayor a menor? 506 es mayor que 508. ¿Crees que es mayor? No, ¿verdad? No es mayor que 508, es menor. Entonces la alternativa B tampoco es descartada. Vamos a la alternativa C. 286, 280, 274. ¿Estará ordenado de mayor a menor? ¿Estará ordenado de mayor a menor? Mira, 286, 280, 274. ¿Estará ordenado de mayor a menor? 286 es mayor que 280. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. 280, ¿es mayor que 274? ¿Crees que sí? Sí, es mayor. Entonces, ¿cuál de grupo de tarjetas tiene los números ordenados de mayor a menor? ¿La A, la B o la C? Muy bien, en la letra C, por lo tanto, lo marco, ¿sí? Muy bien, vamos, el siguiente. Dice, ¿qué grupos de tarjetas tiene los números ordenados de menor a mayor? ¿Cuál será? Vamos a ver, ¿sí? La alternativa A, 210, 222, 216. Me dicen que tiene que estar ordenado de menor a mayor. Muy bien, 210, ¿es menor que 222? Sí, es menor, mis, perfecto. 222, ¿es menor que 216? No, mis, no es menor, por lo tanto, la A, descartada, ¿cierto? Vamos a la alternativa B. 147, 150, 153. Me dicen de menor a mayor. 147, ¿es menor que 150? 150, sí, muy bien, sí es menor. Ahora, 150, ¿es menor que 153? Sí, también es menor, mis, perfecto, muy bien. Entonces, hasta ahora la B está correcta. Vamos a la alternativa C, de repente hay dos alternativas. 325, ¿es menor que 320? No, mis, no es menor, es mayor. Por lo tanto, la alternativa C tampoco es, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué alternativa es? La letra B. Muy bien, marcamos la alternativa B, ¿sí? Recuerda que estos dos son dos tipos, mira, diferentes de ejercicio, ¿cierto? Pero también ordenamos de mayor a menor y ordenamos de menor a mayor, ¿sí? También es una serie creciente y decreciente, ¿cierto? Si es de mayor a menor, si es de mayor a menor, ¿qué serie es? Es una serie decreciente, muy bien, porque está arriba y está disminuyendo, de mayor a menor. Y si hablamos de menor a mayor, está de menor a mayor, ¿qué serie es? Creciente, muy bien, porque está aumentando, ¿sí? Muy bien, recuerda siempre, ¿sí?, que las series crecientes es una sucesión de números, ¿sí?, que va en aumento, ¿ya? No te olvides, y utilizamos la operación de adición, una suma. Ahora, la serie decreciente son sucesiones de números, ¿sí?, pero que va disminuyendo, ¿sí? En esta ocasión, utilizamos la operación de sustracción, la resta, ¿eh, chicos? Muy bien, espero que les haya gustado el tema de hoy y hayamos aprendido mucho, 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 ¿sí? Muy bien, chicos, besitos para todos ustedes, un fuerte abrazo y no olviden, sigamos cuidándonos, ¿sí? Bendiciones para cada uno de ustedes, nos vemos en las clases Zoom. Bendiciones para cada uno de ustedes, nos vemos en las clases Zoom.